Soy Gabriel Gutiérrez y soy de Bucaramanga, Jantander. Tengo dos testimonios para contar de los productos de JMO. El primer testimonio es de una diabetes que me diagnosticaron. Pregunta y pasa que el 17 del 04 del 2015 me mandé a hacer los exámenes de glicemia. La doctora Francis Carolina Franco me mandó a hacer unos exámenes donde tenía diabetes. La tenía en 253. Resulta y pasa que me tomé este producto. Este producto llamado Alfameta, que es un producto 100% orgánico. Es un ser, es algo. No especifica la clase de enfermedad que cura. Cura todas las enfermedades. Me tomé por ocho días una cucharadita dulcera debajo de la lengua. Por ocho días. A los diez días fui a mandarme a hacer de nuevo el examen de glicemia. Y aquí está el resultado, 104. Entonces, esto es un testimonio real. Que está basado por una fórmula médica. Me vio una doctora y el milagro del Alfameta. El siguiente testimonio que tengo es... Aquí está la historia clínica. Me vio la doctora... Tania Marcela García Torres. Es cirujana del oído. Me diagnosticaron perforación timpánica traumática. Un 30% el tímpano roto. Me... Tenían que operar. Porque... El... 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 El rotico que se me hizo en el tímpano... No... No se cierra de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué hice? Llegó un producto novedoso... A J.M. O... A B. El Alfa Speed. Este... Milagroso producto... Eh... Me lo... Prestó... Belsi. Ella me hizo una terapia... Con este producto. En el oído... Enfermo. Yo tenía el oído inflamado. No escuchaba. Me dolía. No podía dormir para ese lado. Y con dos terapias... Que me hice con el Alfa Speed. En estos momentos... Ya no me van a hacer cirugía. ¿Por qué? Porque el médico ya me vio... Y me dijo que... Ya no necesitaba la cirugía. Gracias a este producto tan maravilloso. Y a Dios. Gracias por todo.